El avance que se ha venido presentando en la línea 123 durante el presente año, donde se han atendido un número cercano a 250 llamadas, con el apoyo de un profesional en psicología clínica, ese servicio nació como una estrategia para prevenir posibles casos de suicidio y en general brindar acompañamiento a personas que presentan ideación suicida o algún grado de depresión. Sin embargo, se presentan casos de padres o familiares que buscan consejos en problemas de conducta de sus hijos o consumo de sustancias psicoactivas. Es así como el total de las llamadas son motivadas por una ideación suicida, un porcentaje muy importante de ellas. Más de 26 de estas han presentado conducta intencional suicida, más de 20 por depresión, 55 por violencia intrafamiliar, 38 por problemas de conducta en niños y adolescentes, 13 por consumo de sustancias psicoactivas, además de otros casos entre los que cuentan estrés laboral y trastornos del sueño. Por género se reciben más llamadas de mujeres que de hombres, en una proporción de 3 a 1, mientras que el régimen de salud más atendido es el régimen contributivo, con 130 llamadas y más de 70 personas manifestaron tener el subsidio y otras 37 personas que dijeron no estar afiladas al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Es decir, se está cumpliendo con un esquema a toda la población ibaguereña que ha utilizado este servicio. Además es preocupante que de estas llamadas un porcentaje importante sean hechas por víctimas del conflicto amado, entre las que se cuentan desplazados por la violencia. La psicología de la línea amiga están preparadas para escuchar, brindar consejos y en caso de alto riesgo remitir a las personas para que sean tratadas personalmente en centros de atención especializados a través de sus EPS responsables. Para comunicarse con la línea amiga debemos marcar el 123 y solicitar ser atendido por un profesional en psicología. La Administración Municipal de Poribague con todo el corazón desarrolla estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad mental y brinda asistencia a todos los ibaguereños que necesitan ser escuchados por un profesional.